Más información www.mesmerism.com Va saltando y todo Mira, mira, mira Cuidado rumba Cuidado rumba Cuidado rumba, cuidado rumba Cuidado rumba, cuidado rumba que va Ahí lo lleva, ahí lo lleva Ahí lo lleva, mírale Ay, rumbilla buena Cago en la madre que lo parió Cómo se ha quedado con él Cómo estaba, hija puta Ahí va Ahí, ahí lo lleva Cómo se ha quedado